Efectivamente, a partir del 1 de octubre pudimos detectar en nuestra clientela intranquilidad, pudimos detectar nervios y por supuesto la red comercial se volcó en seguir la situación y explicar a nuestros clientes lo que es CaixaBank, la fortaleza de CaixaBank. Como resultado de todas esas conversaciones y de una intranquilidad que empezaba a ir al alza, el Consejo esa misma semana tomó una decisión muy relevante, que es la que nos hace estar aquí hoy, que fue la del traslado de la sede social para dejar fuera de cualquier duda, no solamente a nosotros los que trabajamos en CaixaBank, sino a todas las personas, que la fortaleza de CaixaBank se mantendrá en cualquier escenario y que estamos siempre y estaremos siempre bajo el paraguas de la zona euro, bajo la supervisión del Banco Central Europeo, con el acceso correspondiente a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo, en definitiva, en absoluta igualdad de condiciones en lo jurídico respecto a cualquier otra entidad que compita en España. Fue una decisión que se tomó, lógicamente, en ese primer viernes-sábado de octubre y que respondió a una situación técnica de intranquilidad de nuestra clientela. El impacto que tuvo esos días fue un impacto negativo en depósitos, fue un impacto moderado, fue un impacto que tras la medida que tomamos, porque nos preguntabas también cuál era la medida, la medida obviamente fue el traslado de la sede social, es un impacto que se ha, primero, parado y, segundo, revertido. Seguimos en este momento con nuestra senda de crecimiento y vamos a seguir por esa vía en lo que queda de año y, desde luego, de cara al 2018.